Armando Benedetti iría a prisión. ¿Cuáles son los cargos? Una magistrada de la Corte Suprema de Justicia ha tenido la orden de captura contra el desembajador de Venezuela, Armando Benedetti, por enriquecimiento ilícito. Hace dos semanas salió del despacho de la magistrada Cristina Lombana el expediente que se adelanta en la Corte Suprema por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos del excongresista Armando Benedetti. La defensa de Benedetti señaló a la magistrada Lombana de emitir conceptos previos sobre el caso, por lo que el acto tribunal se aceptó una recusación en contra de la funcionaria. Asimismo, también se le acusó de continuar actuando dentro del expediente, pese a que había perdido su competencia cuando este caso pasó a la Fiscalía General de la Nación. Tiene un delirio furioso por perseguirme, es lo que ha manifestado el excongresista sobre la magistrada Cristina Lombana, quien en la actualidad tiene dos expedientes más en su contra. Por ese motivo, la defensa de Armando Benedetti asegura que con la togada no tienen ningún tipo de garantías de imparcialidad ni de respeto al debido proceso y a la defensa. Lo cierto es que en el momento de que la funcionaria fue removida del caso, ella se encontraba a punto de resolver la situación jurídica del desembajador de Colombia a Venezuela. En la sala de instrucción de la corte, se indicó que ya se conocía cuál era su postura jurídica, la cual incluía el pedir que se le impusiera medidas de aseguramiento con detención preventiva sin el beneficio de casa por cárcel. Los dineros de Benedetti. Según la Corte Suprema, una de las pruebas contra Benedetti era el vínculo existente con su ex cuñado. En los informes parciales que se encuentran en el expediente se mencionan por lo menos 2.971 millones de pesos de su patrimonio, que hasta el momento no han sido explicados ni contable ni financieramente. Del mismo modo, el préstamo de una persona que aparece como fallecida, un negocio con un ex cuñado y la compra de un inmueble que había sido incautado son parte del proceso que el nuevo magistrado a cargo del caso Benedetti tendrá que valorar, los cuales para Lombana eran pruebas suficientes para ordenar la captura de Benedetti. El ex cuñado del que se habla es Carlos Alberto Dadaíjo. El nombre de estas personas ya había estado sonando después de conocerse que era uno de los pasajeros del lujoso jet privado en el que Benedetti trasladó a Mar Elvis Mesa a Venezuela unos días antes de que se conociera el robo de dinero a Laura Sarabia, que en la actualidad ya deja a algunos detenidos. Otro negocio en el que aparece el ex cuñado es en la compra de una casa en la calle 51 con cuarta en Bogotá. Dadaíjo dijo que había pagado de su bolsillo 43 millones de pesos para adquirir el inmueble al que tuvo que hacerle mejoras por 35 millones de pesos adicionales. Del mismo modo, otro de los puntos que entró en la investigación y que la defensa de Benedetti niega tajantemente es el del dinero en efectivo con el que se pagaron tarjetas de crédito y otros consumos. Allí también aparecen transferencias de divisas al exterior por 465 mil dólares hechas por Elce Pinzón, quien se desempeñaba como asesor en la unidad de trabajo legislativo del Congreso entre 2010 y 2017. Benedetti en su cuenta de X ha hablado de varios señalamientos contra Lombana, quien aparentemente ha vulnerado mis garantías. Para justificar su patrimonio Benedetti se resguardó en el préstamo de una persona fallecida y un negocio con Carlos Alberto Dada Barguil, ex esposo de Ángela Benedetti, aunque Dada aseguró que le prestó 450 millones de pesos en efectivo, dinero que supuestamente guardaba en una caja fuerte. Benedetti por su parte sostenía que el proceso en su contra es una persecución por parte de la magistrada Cristina Lombana, a quien consiguió recusar solo en uno, por enriquecimiento ilícito, de los varios procesos en los que ella es la togada instructora.